Una vez más, cuando se aproximan las fiestas de fin de año, la cena de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer marca el calendario social de esta y otras ciudades. El año pasado no fue posible realizar este tipo de reuniones y se suspendió la cena benéfica, pero este año se ha recuperado, aunque con limitación de aforo, 118 personas en un salón para 300 y con menor número de plazas por mesa. Este año es un poco especial, no podemos decir que todo es una felicidad absoluta, pero sí es una cena muy esperada y que desde la organización nosotros la teníamos pensado con el ánimo de que la gente empezara a tomar también una poquita de normalidad y pudiéramos salir y celebrar juntos. Las cosas no están como para muchas fiestas, pero yo entendiendo que confiendo con un montón de normas y estando aquí, que nos han separado las mesas bastante, creo que vamos a hacer un buen evento. Por lo tanto, hay que seguir haciendo cosas, el dinamismo de la ciudad no puede parar, es una asociación muy dinámica que trabaja muchísimo y la causa no puede ser más justa de lo que lo es, pero hay que hacerlo con responsabilidad y sentido común. Por lo tanto, este año se recupera esta fecha en el calendario de la cena de la Asociación contra el Cáncer de Alcazar de San Juan, pero se recupera con esas medidas de sanidad, con mascarilla, con limitación dentro de los grupos que hay en cada una de las mesas, pero queremos, sobre todo con nuestra presencia, volver a apoyar efectivamente a la Asociación contra el Cáncer. Este año asistió también a la cena el nuevo presidente de la Asociación de la Provincia de Ciudad Real. Como siempre, se trata de un acontecimiento social de carácter benéfico, ya que el precio de los menús se destina a las actividades de la asociación, que cuenta con una trabajadora social, una psicóloga, material ortoprotésico y camas articuladas. Pero el principal objetivo es la investigación médico-científica. Todo lo que sea contribuir con la investigación, para nosotros es una cosa primordial, porque tenemos que luchar contra esta enfermedad, a ver si logramos sacar cosas, que esto se quede, que ya lo hemos comentado en otra ocasión, como una enfermedad, bueno, que sea dura, pero que no tenga esas connotaciones que tienen. Y luego también, dentro de la asociación, se están haciendo, dentro del campo de la investigación, unas becas por doctorales. Por lo tanto, todo lo que se recauda en los actos solidarios de la asociación, gran parte de ello va destinado a la investigación. Y eso ha permitido que cada vez haya más cura para más cantidad de cánceres y, además, más detención en los procesos de cuando se detecta de manera precoz, como ocurre en Castilla-La Mancha, en el que no solo hay programas para la detección de cáncer de mamá, sino también de cáncer de colon, con esos famosos cribados que empezaron hace aproximadamente unos tres años. Por salvar 200.000 vidas con todo lo que eso significa y que el 70% de prevalencia lo podamos conseguir frente a esta enfermedad y que podamos verla como una enfermedad pseudonormal, aunque tiene las connotaciones que tiene, pero queremos, al final, que la sociedad vea que se puede curar el cáncer. A la cena del cáncer, como se la conoce coloquialmente, asistieron varios representantes de la Corporación Municipal, tanto de los grupos de la oposición como del equipo de gobierno. Con la alcaldesa asistió el primer teniente de alcalde, Gonzalo Redondo, la diputada regional, Ana Isabel Abengózar, y la senadora, Carmen Mínguez.